Muy contento porque estamos entregando aporte el sexto año, ya estamos entrando el séptimo año, de un programa que nació con muchas dudas, muchas inquietudes por no conocerse, pero bueno, que hoy tiene el acompañamiento de más de 3.200 productores, que cumpliendo la ley, se deciden a validar buenas prácticas agropecuarias vinculadas a estos objetivos de desarrollo sostenible, que por lo menos en grandes líneas, cuidar nuestros recursos naturales, cuidar el suelo, cuidar el agua. Hay prácticas que están vinculadas a las personas, al humano, y ahí nosotros premiamos mucho lo asociativo, la capacitación, la responsabilidad social empresaria. Después todo lo vinculado al suelo, al agua, como puede ser la rotación de cultivo, las nutrientes, y todo lo que tiene que ver con la prosperidad, como una columna central que tiene que ver con la incorporación de tecnología, sobre todo para mejorar la productividad. Este programa el año pasado fue premiado por Naciones Unidas, con lo cual le da también una jerarquía institucional enorme, y lo más importante es el acompañamiento de los productores y las productores en cada una de las oportunidades que nosotros participamos. Así que, bueno, muy contento. Seguramente es un camino que trascienda a los gobiernos, tiene una ley que lo respalde, un consejo consultivo de más de 50 instituciones que lo legitiman, y me parece que es un camino que no tiene vuelta y nosotros nos pone muy contentos. Es un buen número de productores que ya se han adherido a este programa. ¿Qué es lo que falta por ahí de hacerle entender a esos productores que por ahí todavía no se animan? Bueno, obviamente que es un contagio, ¿no? Nosotros tenemos ahí la posibilidad de trabajar mucho en los estímulos y los incentivos, creemos mucho en eso. Tal vez así, el programa de buenas prácticas, que también yo nos lo dije en el discurso, también tiene el 5% de descuento al impuesto inmobiliario rural, o sea que aparte de recibir este aporte económico, también recibe el descuento del 5% al impuesto inmobiliario rural. Pero me parece que es un programa que va contagiando, no es un programa universal, no tratamos de que sea universal, es un programa de promoción voluntario que se van sumando y contagiando. Y eso es lo importante, porque me parece que cuando el productor pone ese cartel en su tranquera, está orgullosamente diciendo que hay un productor que hace bien las cosas, cuidando los recursos, cuidando el ambiente y con un fuerte compromiso en lo social. Ministro, usted manifestó que para abril, mayo, puede haber mayores novedades. Sí, largamos el séptimo, el séptimo edición vendría a ser de este programa, ya hemos aprendido también los productores que lo podemos hacer más dinámico, antes tardábamos prácticamente 6 meses, ahora vamos a alargarlo, a lanzarlo en Expo Agro y rápidamente el productor va a tener abierta la plataforma para poder validar y una vez que la valide, nosotros le hacemos la devolución y después, obviamente, esa práctica que está convalidada puede ser cobrada, o sea que va a tener un pago mucho más rápido y eso me parece que es importante porque la dinámica también va a cambiar, porque a veces nosotros ponemos un presupuesto importante, este año son 500 millones de pesos, pero cuando llegamos a noviembre o diciembre, esa plata no es la misma que en marzo, entonces queremos que rápidamente el productor la pueda recibir, si hace bien las cosas, si valida buenas prácticas y realmente se sube al programa. Usted mencionó retenciones, el gobernador también lo sigue mencionando, la quita de las retenciones a los distintos granos, ¿se sigue trabajando en eso? Seguimos hablando y levantando la voz, no somos demagogos, porque también cuando uno dice hay que eliminar las retenciones, no somos loquitos, sabemos que el país está en una situación de mucha inequidad, mucha desigualdad, pero el concepto hay que tratar de defenderlo, es imposible convivir con un sistema tributario que penaliza la producción, porque no existe en ningún lugar del mundo, nos quieren hacer creer que esto existe en algunos otros lugares, cuando uno va a la región y tiene que competir, porque de último el productor compite en un mundo globalizado, colocando sus alimentos, y cuando vos vas a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Estados Unidos, inclusive cualquier país de la comunidad económica europea, no vas a encontrar nunca retención en la exportación agropecuaria, por eso nos parece que hay que levantar la voz, es de acá donde sale el recurso, y ese recurso va al puerto de Buenos Aires y no vuelve nada a Hernando y a ningún lugar de nuestra provincia ni de este departamento, por eso voy a poner el ejemplo de que 3.000 millones de dólares significa en el departamento Tercero Arriba aproximadamente 250 millones de dólares que se van, no del gobierno, del bolsillo de los productores, y la experiencia indica que cuando se bajan retenciones y los productores tienen más plata en el bolsillo, lo que hacen rápidamente es invertirlos en proyectos productivos, como sucede acá en Hernando, cuando se bajó la retención de manía automáticamente las empresas pusieron plata para agrandar las plantas, para generar más mano de obra y para seguir generando mayor producción y mayor trabajo que en definitiva lo que todos queremos.